En su deber de control político, el Consejo de Medellín en pleno se desplazó hacia las obras de Hidroituango para conocer de primera mano lo que sucede y poderlo contar a la opinión pública. El vicepresidente segundo del Consejo, Jaime Cuartas, calificó como muy positiva esta visita, ya que asegura poco a poco se ha ido superando la crisis en las obras. Igualmente tuvieron la posibilidad de visitar los albergues implementados en Valdivia. Donde pudimos hablar con los damnificados, verificando que las condiciones son óptimas, que les están dando los recursos que se han solicitado, que se les están dando todas las garantías para que estén de manera digna en estos albergues y no estén pasando ningún problema ni se les estén vulnerando sus derechos. Y es que aunque son muchos los temas a tocar, entre los principales se encuentran los afectados del corregimiento de Puerto Valdivia. Dentro del tema de los damnificados, pues hemos encontrado algunas demoras en la entrega de los subsidios que se les están dando a las familias para que puedan pagar unos arriendos temporales y para que puedan sobrevivir dignamente mientras se resuelve la contingencia. Las falencias encontradas, lo positivo y lo negativo, serán temas tratados en el debate sobre Hidroituango que se está preparando para el próximo 24 de julio.